Y esta semana hemos tenido que elevar la voz nuevamente. Joseba lo mencionaba de pasada. Hemos tenido que levantar la voz para defender el concierto económico. Esta vez el ataque venía de un sitio inesperado, por lo menos para mí, desde la Generalitat de Cataluña, que preside Pere Aragonés, de Esquerra Republicana. Por cierto, con el que el candidato de Bildu se saca fotos muy sonriente. Ahora salen diciendo que quieren un concierto económico para Cataluña como el vasco, pero con solidaridad hacia otras zonas del Estado. Como si nosotros, como si el concierto vasco, vascos y vascas, no fuéramos solidarios. Como si no pagáramos el 624, como si no aportáramos al Fondo de Compensación Interterritorial, por cierto, del que nunca recibimos nada. Pero ¿qué necesidad tenían de atacar a lo vasco para reivindicar lo suyo? Y claro, Bildu, como son sus amigos, calladito. Calladito. Tuvimos que ser nosotras y nosotros los que pusiéramos el punto sobre la I y una vez más defendiéramos el concierto económico. Cuando vio eso, el jueves salió diciendo el candidato de Bildu que defenderá a capa y espada. Hola, en San Suén. A capa y espada. No me digáis que no es una frase quijotesca y española, pañagua. Hola, en San Suén. A capa y espada iba a defender el concierto económico. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Porque os voy a dar un dato. Pero, además de estar calladitos con el ataque injusto de sus socios de RC, la última vez que se votó el cupo en el Congreso de los Diputados, Bildu se astuvo. Se astuvo. ¿Dónde estaban entonces la capa y la espada? ¿Por qué vamos a creerles ahora que sí lo van a hacer cuando entonces no lo hicieron?